La Fórmula 1 llega a Hungría para disputar la decimotercera fecha de la temporada 2024. Luego de un triplete de competencias en territorio europeo y tras dos semanas de descanso, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se mantiene en el viejo continente y llega a Budapest con la esperanza de mantener encendida una temporada con nuevos protagonistas. Luego del trío de carreras en España, Austria y Gran Bretaña, Mercedes resurgió y, de contendiente en la zona media, se posiciona en la parte alta de la grilla, McLaren se prende a la lucha con Red Bull y Ferrari introduce mejoras para revertir los malos resultados de las últimas fechas. ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de Hungría? ¿Quiénes serán los protagonistas en esta nueva visita al Ungaroring? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El Gran Premio de Hungría es otra de las citas tradicionales que tiene la Fórmula 1 dentro del continente europeo. Estrenado en 1986 como la primera competencia oficial disputada en un país de mayoría socialista en el contexto de la Guerra Fría, el circuito de Ungaroring fue escenario de importantes sucesos en la Fórmula 1, como el duelo Senna-Prost en 1988, la primera victoria de Fernando Alonso en 2003 compitiendo con Renault y fue el sitio donde se produjeron los estrenos triunfales de Jenson Button y Esteban Ocon en 2006 y 2021 respectivamente. Aunque se ganó fama del circuito procesional y que no entrega carreras interesantes, Hungría ofreció competencias entretenidas en los últimos años y con los recientes movimientos vividos en la temporada 2024 de Fórmula 1, se espera una carrera con mucha acción. En el plano deportivo y como sucedió a lo largo del año, Red Bull parte como favorito a llevarse la victoria. La escudería austríaca, a pesar de los recientes traspíes, aún es considerado el equipo a vencer por sus rivales y llega a Budapest con la expectativa de continuar con su dominio en Fórmula 1, aunque con la presión cada vez más recurrente de McLaren, Ferrari y Mercedes, el último añadido a la pelea en la zona alta. En un año de inusual conflictividad interna, los de Milton Keynes no solo esperan que Max Verstappen vuelva a la victoria luego de dos derrotas ante Mercedes en Austria y Gran Bretaña, sino también auguran una recuperación de Sergio Pérez. El mexicano se encuentra en el ojo de la tormenta, cuestionado por su bajo rendimiento en la temporada y aumentan los rumores sobre una posible salida del equipo de las bebidas energizantes, a pesar de haber renovado su contrato recientemente. En línea ascendente y con dos triunfos consecutivos en las últimas fechas, Mercedes quiere reafirmar su buen momento en Fórmula 1 y se perfila como protagonista en Hungría. El equipo de Brackley continúa trabajando para mejorar el W15 y demostrar que sus buenos resultados no son casualidad, sino que están dispuestos a luchar constantemente por la victoria. El triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio Local impulsa al 7 veces campeón mundial para ir por una nueva conquista en Hungría, mientras que su compañero George Russell buscará la recuperación tras el abandono en Gran Bretaña cuando dominaba la competencia. Detrás, aunque no muy lejos, se encuentra McLaren. Los anaranjados perdieron terreno ante Mercedes en las últimas fechas, pero mantienen su posición de segunda fuerza en el campeonato y van a Hungría con la intención de conservar ese puesto de contendiente directo de Red Bull, teniendo como líder en pista a Lando Norris y confiando en la regularidad de Oscar Piastri para mantenerse la lucha. Por otra parte, Ferrari finalmente reconoció su caída en rendimiento con las mejoras introducidas en el Gran Premio de España e irán a Hungría con un nuevo suelo, con el objetivo de devolver a la SF24 a los primeros planos del campeonato. Fuera de la zona alta de la parrilla, Aston Martin contiene sus expectativas y, a pesar de la doble puntuación en Silverstone, buscan consolidar la senda positiva en Hungría. Alpine quiere mostrar fortaleza con la presencia de Flavio Breatore dentro del equipo y buscarán también puntuar en Hungría, mientras que Haas, en medio de una semana especial al anunciar la salida de Kevin Magnussen, quieren consolidar su buen momento, ubicándose nuevamente dentro de los 10 primeros puestos de la parrilla, para continuar con su proyecto de convertirse en la quinta fuerza del campeonato, siendo capaces de no solo mantenerse en la parte media de la tabla, sino también buscando luchar en los puestos altos del campeonato. El Gran Premio de Hungría será la anteúltima carrera que la Fórmula 1 disputará antes del receso veraniego en agosto. Con cuatro equipos peleando en la zona alta y siete pilotos luchando en los primeros puestos, la introducción de mejoras en los coches y la llegada a un circuito conocido tanto por equipos como pilotos, se espera nuevamente una carrera atrapante, con la mirada puesta en mantener el buen espectáculo e intensificar la lucha por el campeonato de pilotos. Aunque continúa como líder del Mundial con 275 puntos, Verstappen no quiere dejar espacios en blanco y buscará distanciarse de sus perseguidores inmediatos, en una temporada vertiginosa y que aún tiene mucho por ofrecer. ¿Quién cruzará primero la línea de meta el domingo por la mañana en Hungría? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!